Música Que tal muchachos bienvenidos al canal Nuevo video En esta ocasión vamos a tener el unboxing Del producto de Adata LD600 Es un case externo para discos de 2.5 Tanto disco mecánico como SSD Bueno este es el producto de Adata Esta es una unidad case externa Acá no había ningún disco rígido La idea de esto es ponerle un disco rígido En este caso lo recomendable es ponerle un SSD Se puede poner un mecánico pero la velocidad de lectura Que soporta es USB 3.2 Generación 1 Que esta bueno para aprovechar toda la velocidad de un disco SSD Así que vamos a abrir esta unidad Que en este caso tengo mi Tramontina Que muchos ¿Sai quien lo odia? Un amigo Ever Odia el Tramontina Lo odia Pero bueno Me podría regalar una navaja Igual la Nikon también Otro que... Pero bueno Vamos a abrir esto A ver que anda Y... pa 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 La caja no tiene mas nada Que trae esto Ah mira Trae como... El colchonadito Esto es para que... Se ve que adentro Se ponga para que toque Y sea como... Como un amortiguador del disco Un amortiguador del disco Trae el cable USB Tipo 3.2 como dije Generación 1 Que soporta a velocidad de 5Gb Sobre segundo Acá tenemos... En este lado se conecta al case Y acá... A la compu Es cortito Si... Es cortito Y es corto Pero bueno La mayoría son... Así de... De cortos Lo bueno es que este case Está pensado para los golpes Soporta agua y polvo Tiene acá una... Una doble manija Para abrir Primero vamos a mostrarlo Data... Tiene el logo de Data acá Parece metálico Tiene un relieve Está bonito ¿Ya lo ven? Si Está bueno Y acá se abre... Ah mira... Se abre ahí... Queda ahí... No es que se abre todo Queda ahí nomás Y acá... Adentro... Pones la unidad 2.5 Un disco... SSD... O un disco mecánico SATA ¿No? Todos SATA Acá tenés la conexión SATA A ver si... Podemos verlo... Ahí se ve... Perfecto... Ahí se conecta el SATA Entonces esto lo pones acá un disco Vamos a poner un disco... Ah... A ver... ¿Uno adentro? Mira que bien... Toda esta parte acá... Es goma... Es que no se desliza... O sea... Está bueno... Porque... Está pensado para que esto no se deslice... Eso me gusta... Me gusta... Me gusta... Bueno acá tengo un disco... En este caso un disco mecánico de... Dos y medio... De notebook... A ver como quedaría... Esto lo ponemos acá... Un poquito de presión... Y queda justito... ¿Ve? Obviamente con el disco mecánico... Esto... Es más pesado... ¿Ok? Ahí... Y con esto se pondría acá... La fundita... Para que no se raye... Y que quede bien... Bien apretado... Esto lo cerramos acá... Tiene una traba... Una media traba... Vamos a mostrarlo... Ahí... Y después... Una... Una que cierra mejor... Y esto... La idea es que... Uh... Para... Esto... Esto es goma... Claro... Esto es goma... Hay que... Cuando lo cerré... Lo cierran... Ah... Ahora me gusta más... Pero... Bueno... Cuando cierre... Ahí... Ahí traba bien... Perfecto... Claro... Porque esta es una lenta... El agua... El polvo... Y acá... De este lado... Obviamente... Con goma también... Es donde sale la conexión... Para enchufar... El cable... Bien... Vos me decís... Está bueno... Para que sirve... Bueno... El uso que hay que darle a esto... Es más que nada... Para comprar un disco externo... A veces los discos... De WD Digital... Los Passport... O los Adata... También que vienen de este formato... Es... Nada... Son caros los discos... Los mecánicos... Normalmente vienen de 1TB... 2TB... 4TB... Pero son caros... Esos discos... Y la idea de esto... Es comprárselo... Que no está tan caro... El precio... Está cerca de los 1.600 pesos... Más o menos... 2.000... 1.600 pesos... Si uno tiene una notebook... Y... Cambia... Un disco de SSD... Y tenés una notebook... Un disco... De 500GB... 1TB... O lo que sea... Te compras esa unidad... Y podés usarla como disco externo... Entonces... Está muy bueno... Para guardar toda la información que vos quieras... Llevarla... Y es transportable... ¿Ves? Esto que se mueve así... Bueno... Por eso está... Estas... Almohaditas... Para que no hagan ese movimiento... Acá adentro... Entonces... La idea de eso... Más que nada está... Bueno... Vos le cambiás a la notebook... Le pones un disco... SSD... Le ganás velocidad... Y mantenés el disco mecánico... Para ponerlo... Como... Disco externo... USB... Para guardar lo que vos quieras... También es compatible con USB 2.0... Así que... Eso está muy bueno... La idea principal mía... Es comprar esta unidad... Y ponerlo en un disco SSD... Para tener un disco externo... SSD... Para que haga backup... Mucho más rápido... Que un disco mecánico... Ganar velocidad... Y no perder tanto tiempo... Cuando uno tiene que hacer un backup... Eh... En una notebook... En una computadora... Obviamente que siempre está limitado... Al porto USB que tenga... La velocidad de escritura... Pero bueno... Así que esta unidad... La verdad que... Me gustó... En el sentido de que... Bueno... Soporto de agua... Polvo... Igual... Yo no sé dónde andan... Pero bueno... Uno que sí es técnico... Uno la lleva a todos lados... Esta porquería... Pero... Yo... Siempre igual... Más allá de que soporte el agua... Y que soporte polvo... No vas a andar tirándole el agua... Ni... Ni tirándole... Polvo... Lo que sea... Esta unidad de data... Hay pocas en el mercado... Eh... En esta se destaca que... Soporta la velocidad 3.2... De la generación 1... De USB... Que soporta como les dije... 5 GB... Tiene esa característica... Que otras unidades externas no hay... Y aparte es de marca... La marca data... Es conocida... Y anda muy bien... Me gusta la presentación... Es pesado... Y con el disco queda pesado... Pero bueno... Es así... El producto... Y la verdad que... Lo recomiendo por el precio... La verdad que no es tan caro... Por ser lo que es... Está bien construido... Y está muy bien... Así que bueno... Muchachos... Eso fue todo por hoy... Si les gustó el video... Dale like... Como siempre digo... Si tenés alguna duda... Consulta... Abajo en los comentarios... Hacerme todas las preguntas que vos quieras... Respondo todas las consultas... Como siempre digo... Si no se suscribieron... Que están haciendo ahí... Suscríbanse... Me ayudan un montón... Para crecer en el canal... Y nos vamos ayudando entre todos... Así que bueno... Me despido... Nos estamos viendo en próximos videos... Cuídense... Chau chau...